Buenas tardes, profesor Mauricio. Vamos a hacerle una entrevista para nuestro centro de documentación, Pensar en Salud. Vamos a tratar de repasar, digamos, su trayectoria, su experiencia en el campo de la salud colectiva, en fin. Nos interesaba, para comenzar, conocer cómo fueron sus comienzos, por qué estudió medicina, cómo fue el despertar de su vocación, en fin, esos comienzos. Para medicina, a veces, es difícil, ya tengo mucho tiempo. Pero tengo algunas lembranzas que puedo decir. Me interesaba en la época mucho por estudiar biología, en realidad. Pero como era un niño estudioso y tal, entonces la familia y otros amigos recomendaban, no, si hace medicina porque tiene oportunidades mayores de hacer, puedo hacer. Y me salió de hacer vestibular para la medicina. y fue esa mi razón mayor de haber hecho medicina era más que yo quería tener un vínculo mayor con las ciencias biológicas y tal principalmente la ecología y otras cuestiones en la biología que me interesaban mucho en la época de la adolescencia y que ahí, pero que terminei para hacer un vestibular en medicina entonces, pero luego en los primeros años de medicina vinculé al departamento de medicina preventiva de la facultad como monitor ya en el inicio del tercer año de la facultad yo ya trabajaba como monitor tenía unas selecciones para monitores y fui seleccionado para ser monitor de medicina preventiva entonces ahí venía mi vínculo con la salud colectiva desde esa fue muy temprano en mi formación pero siempre me guste de la clínica fue una área que me... aunque no tenía hecho después de la formación pero hasta me formar yo hice clínica ¿Ejerció como clínico? ¿Trabajó como médico? No, médico clínico después de formar no como estudante de medicina yo hice bastante actividad clínica pero después no después yo ya trabajé mi primer trabajo fue como... en la secretaria de salud del estado de Bahía yo fui trabajar en una regional de salud como asistente del director yo era asistente del director de la salud fue mi residencia yo no quis hacer residencia y tal en la época no tenía en Salvador residencia en medicina preventiva o cosa similar tenía en São Paulo algunas universidades ofrecian residencia y... yo preferí trabajar entonces yo fui trabajar en el interior de Bahía como... como sanitarista médico sanitarista y tal que la mi posición oficial era el director siendo el director de una actividad de salud y ahí yo tenía esas habilidades de gerencia de... de... coordenación y tal de esa región de salud ¿no? tenía un director y yo era la segunda persona después del director ¿y sus influencias digamos teóricas o no referentes personas o profesionales que fueron importantes para usted en esos inicios digamos para que luego termine dedicándose a la epidemiología es es el interés en la epidemiología yo no diría un interés en... 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 origen en términos de investigación, y con que producía los primeros trabajos científicos aún estudiando medicina, yo comencé a publicar artigos y tal, y mi interés en especial por epidemiología de doencias infecciosas, que fue mi campo que yo comencé mi trabajo, y en especial por la exosomosis. Tanto este grupo de Harvard trabajaba, uno de los temas de Salvador era la exosomosis, como también Sebastián, en esa época, él trabajaba con la exosomosis. Entonces, yo tuve un contacto grande, y fue mi primera temática de investigación y tal, fue toda la exosomosis. Mi tesis de doctorado es en esta área, en epidemiología de la exosomosis. Y hubo durante esos primeros años, en el desarrollo de esa experiencia, algunos conflictos internos o externo, digamos, conflictos con lo que usted estaba haciendo, con la perspectiva desde la cual trabajaba, con la perspectiva teórica, epistemológica, desde la cual usted estaba desarrollando su trabajo. Hubo algunos momentos de crisis, de incomodidad con lo que hacía y con necesidad de cambiar, o no? No, yo creo que fue un momento muy importante, la salud colectiva, en esa época, estaba un momento de expansión, ¿no? El grupo de Bahía era un grupo importante, a nivel nacional, las ideas de salud colectiva en Brasil estaban en un proceso dinámico de discusión, ¿no? Yo hice una maestría, después de trabajar un año en el interior de Bahía, yo volví a Salvador y fui a hacer la maestría en salud comunitaria. Entonces, no digo conflitos, creo que hubo tensión positiva, ¿no? Pero en ningún momento conflito, creo que fue una opción tranquila de mi vida personal. Y el contexto estaba muy positivo en ese momento, ¿no? Para, de alguna manera, la salud colectiva, en ese estágio, tiene una identidad muy grande con la idea de progressismo, la idea, ¿no? O pessoal compartidaba cuestiones políticas, ¿no? Pessoas más a izquierda, ¿no? Y tal. Entonces, había mucha unidad, ¿no? Era un momento pequeño, un relato muy pequeño. Entonces, no me lembro, así, de grandes conflitos o o o o grandes cuestiones, ¿no? De conflitos, ¿no? Las condiciones de trabajo ya eran razoables, ¿no? Podía desarrollar su trabajo razoavelmente bien, ¿no? Entonces, las cosas fueron muy positivas en ese momento. Es muy interesante. Me gustaría que amplí un poco más esa descripción. Usted dijo varias veces, el contexto era favorable. Había un contexto que facilitaba, que favorecía el desarrollo del trabajo en ese sentido. Y entonces, me gustaría que vuelte un poco más en cuáles eran las condiciones de ese contexto en Brasil, en Salvador, en Brasil. Y también si pudiera ampliar con qué personas, con qué otros pesquisadores o con qué otros investigadores o colegas usted interactuaba más en esos años y cómo fue el desarrollo hasta estar hoy en el Instituto de Salud Creativa. Bueno, un poco, contar un poco ese contexto. O departamento, repare, él tenía pasado, él tiene una historia interesante, ¿no? Tiene algunas lideranzas importantes. Y cuando yo entré al departamento como monitor, era chefe del departamento, un cara que se llamaba José Duarte de Araújo, que era un individuo, él era un poco más conservador que el padrón de otros sectores de departamento, pero era una persona bastante dinámica, era una lideranza importante y una persona que tenía acceso político, él fue secretario de salud del Estado de Bahía. Entonces, eso creaba algunas condiciones, o momento dentro del contexto de la universidad era, en general, positivo para el departamento, ¿no? Fue un momento en que el departamento conseguía ampliar su espacio y tal. Cuando yo me formé, yo hice un curso rápido de salud pública en Salvador, que era dado por la Escuela Nacional de Saúde Pública, y fui a trabajar, ¿no? Esa fue una opción que yo hice de trabajar un tiempo y tal, ¿no? Y después volto, como yo falei, para hacer el mestrado. Entonces, yo creo que cuando yo falo sobre las condiciones favorables, hubo una serie de conjunturas, ¿no? O de factos, ¿no? Que fueron, yo creo, favorables. La Secretaría de Saúde, tuvo un secretario que fue una persona muy interesante, ¿no? El nombre de él era Baldo Dantas, ¿no? Después fue sucedido por un otro también, que era una persona, ese era más a la izquierda, inclusive, ¿no? Que era el... no sé si se llama de él ahora, ¿no? Pero yo me acuerdo después. Y él, entonces, las condiciones políticas eran bastante favorables. Era un momento, en Brasil, que estaba se implantando o Pias, que fue la primera gran experiencia, que que era el programa integrado de las aciones de salud y saneamiento, que era la gran experiencia de interiorización de las aciones de salud y tal, ¿no? Ainda en época de la dictadura militar, ¿no? Que eso aún era sobre la dictadura. Y, personalmente, yo tuve la oportunidad, cuando entro en la secretaria, de hacer un curso, ¿no? En... en Minas Gerais, ¿no? En la ciudad de... ¿no? En la ciudad... en Norte de Minas Gerais, y en esa ciudad estaba teniendo una experiencia muy importante, ¿no? De, de... Desenvolvimiento de de aciones, ¿no? Tiene un centro de salud, tiene una lideranza, que era el Saraiva, ¿no? Que era una lideranza importante en aquel momento, después fue ministro de salud y Brasil, el Chicão, son personalidades, y para ese curso vinieron varias otras personas de la aula y tal, entonces fue una exposición muy interesante y eso fue en 1978, que fue el año que formé en 77, formé con 22, 23 años, entonces estaba bastante joven en ese periodo y fue una exposición muy intensa a esas ideas y tal, de los proyectos de interiorización de salud y tal, era un grupo progressista, pero que actuaba dentro de los limites institucionales, que era un programa oficial del Ministerio de Saúde, y yo tuve la oportunidad de vivenciar esas cosas, entonces, lo que quiero colocar es que fue un momento en mi trayectoria personal, a pesar de que vivimos en una dictadura, todas las cuestiones políticas y tal, de aquel momento, pero tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la acción de la salud, en mi trayectoria inicial fue una trayectoria, yo creo, bastante positiva y claro que influenció mucho en las ideas y en mi formación a posteriori. Era un año que ya, por ejemplo, existía el Céves, el Centro de Abrasco estaba… Ya, ya existía el Céves, ya. Y en Abrasco estaba… Abrasco era formado luego después, Abrasco era de 80, 79, 80, ¿eh? Qué interesante. Y contactos, digamos, ya no solo con… como fueron sus… después supongo, sus contactos, el establecimiento de contactos con otros pesquisadores o con otros centros de investigación en otro lugar del mundo o con… cuando vino esa vinculación más internacional, de la salud… Es, eso está ligado, primero, con este grupo de Harvard, ¿no? que yo comencé a trabajar con ellos, ya como estudiante de medicina, ¿no? Inclusive, ellos querían, en la época que yo terminei mi graduación, que yo fuese hacer un doctorado en Harvard, ¿no? Pero era muy norteamericano en la época para�를 aceptar estudar en Estados Unidos y no … al… nunca quise estudiar en Estados Unidos y yo fui hacer el maestro, ¿no? Primero traté de trabajar mucho en esta cuestión espacial, ¿no? Pero hice gran influencia de Milton Santos, pues es el geógrafo, ¿no? En la época, había algunas personas en Brasil que estaban trabajando en el campo de salud, como el Cavalero, el Luis Jacinto, en São Paulo, el Paulo Sabrosa, en el Rio de Janeiro, eran personas que estaban trabajando con esas ideas. Entonces, fue el primer circuito intelectual de ideas que en mi mestrado tuvieron influencia, claro, en las discusiones fundamentales de la geografía de Milton Santos. Entonces, fui un lector ácido de Milton Santos durante ese periodo, y en conversas con esos grupos que hablé, en São Paulo, en el Rio, que eran algunas personas en Brasil que se interesaban, trabajaban normalmente con enfermedades endémicas, chagas, tozomosis y otras cosas, y utilizaban estos conceitos de Milton Santos para entender más los procesos de disseminao y tal. Después, yo voy a hacer mi doctorado, cuando termino mi mestrado, yo voy a hacer mi doctorado en Inglaterra, ahí es un segundo ciclo de formación. ¿En qué años? Eso fue en 1984, en janeiro, febrero de 1984, que fui para Inglaterra, con una beca del gobierno brasileño, del CNPq, y voy a estudiar, hacer mi doctorado, que fui para Inglaterra, un año y medio, un año más o menos, en Inglaterra, volto para Brasil para hacer mi pesquisa de campo, y después volto para Inglaterra y fico lá más de un año y medio, más o menos. Entonces fue mi expresión más directa para Inglaterra. Como dije, yo no tenía intereses en los Estados Unidos, y tenía intereses en algún país de lengua inglesa para hacer mi doctorado. En Brasil, en aquella época, tenía algunas opciones de doctorado, pero eran pocas. Algunas, en São Paulo, ya se ofrecian doctorados, pero por varias razones, yo resolví hacer fuera del Brasil. Y ahí fue ese contacto en London School que abre un poco más para la cuestión científica, la investigación científica, y también amplía un poco más mis contactos, mis redes de contacto, principalmente con la London School, que es una de las instituciones que voy a mantener contacto. Y hasta hoy, yo soy bastante ligado a la London School. Hoy, yo soy incluido profesor honorario de la London School. Entonces, yo tengo una historia de muchas décadas de relaciones. Y en cuanto a... Sabemos que muchos de sus trabajos de investigación subsidiaron tomas de decisiones y cambios en algunas políticas, o sea, que fueron contribuciones muy importantes que terminaron teniendo repercusiones en la toma de decisiones de algunas cuestiones importantes en salud pública. Por eso me gustaría que nos cuente un poco esa experiencia y porque me parece que es fundamental. Sí, porque mi formación fue como epidemiologista de salud. Empecé mucho con enfermedades infecciosas, parte del trabajo fue con enfermedades infecciosas, pero siempre me considero como epidemiologista generalista. Tentei mantener en mi vida esa cosa, y, dadas las circunstancias que nosotros estábamos en ese momento, nosotros tuvimos poca posibilidad de se especializar en áreas. Entendía que era importante hacer cosas variadas, diferentes, y explorar un espacio mayor para estimular otras personas y cosas de ese tipo. Entonces, yo tuvimos varias incursiones, además de las enfermedades infecciosas, y algunas diferentes enfermedades infecciosas que yo trabajé. Yo trabajé mucho con nutrición durante un tiempo, y más recientemente con algunas otras cuestiones ambientales, cuestiones de asma, alergia y tal. Ahora, lo que permeaba ese proceso era un interés en las cuestiones teóricas, las cuestiones metodológicas de la disciplina, y en el uso de la disciplina para investigar las cuestiones contextuarias, las influencias contextuarias en la salud. Y un poco de avaliación. Yo siempre tuve un interés nato en avaliación, y eso desde el principio de mi trayectoria, y yo tuve la oportunidad de participar de estudos que envolvían, de alguna forma, avaliaciones de intervenciones de estudos, en el control de procesos y tal. Entonces, ese fue mi campo, que es bastante vasto, a veces es difícil de explicar para los otros lo que anda haciendo, porque como yo hago un poco de cosas, a veces no es tan automático, y eso es bueno y es bueno. Claro, es bueno porque se explora determinadas cosas, tienes problemas porque tienes dificultad de profundizar en determinadas cuestiones y tal. Pero mi cabeza funcionó de esa forma, yo siempre preferí expandir más mis horizontes en cuestiones diversas. En algunas de esas áreas, como usted ha dicho, hay contribuciones que marcaron la cosa. Yo trabajé mucho tiempo en la exosomosis, y yo tuve la oportunidad de participar de una serie de estudos fundamentales que entenderan más la epidemiología de la exosomosis en el norte del Brasil, algunos estudos de avaliación, los primeros tratamientos en masa, todo el concepto de tratamiento en masa y tal, que era un concepto nuevo, se usar un medicamento para hacer tratamiento en masa, y eso no era una cosa que anteriormente existía, porque los tratamientos eran muy tóxicos en general y tal. De un tratamiento en masa y solo aparece cuando aparecen medicamentos de baja toxicidad, que se podría dar vastamente a la población, aplicado por personas no médicas, ministrando un medicamento. Entonces ese concepto, por ejemplo, fue muy importante, yo viví mucho esto en la exosomosis, y tuve la oportunidad de participar de estudos importantes en eso. En la nutrición, mi interés era sobre la desnutrición y las relaciones de nutrición-infección y tal, y ahí yo trabajé mucho con un grupo de nutrición de Bahía, la profesora Ana Marlúcia y otras personas después, pero mucho Ana Marlúcia. Y entre los estudos que hicimos, tuvimos una evaluación del efecto de la vitamina A. Existía una discusión grande en la época sobre la cuestión de que la vitamina A podía reducir infección. Entonces, nosotros exploramos bastante, hicimos un gran estudio que fue un estudio que marcó un poco, e influenció bastante las decisiones, por ejemplo, en Brasil y en América Latina y tal, de usar ese concepto de la vitamina A como importante. Enquanto que no defendíamos la suplementación, defendíamos que la crianza tenía una nutrición adecuada y que no necesitaba suplementar. Entendía que la suplementación era una oportunidad de testar la hipótesis del efecto benéfico, pero la vía política era más de la nutrición y alimentación de la crianza, pero la composición entre los componentes de la dieta, y eso hoy es muy claro, la dieta era una cosa compleja, tenía que tener algunos elementos y la vitamina A que se concebía que era essencial, por ejemplo, reducir diarrea infantil, diarrea severa y tal, que fue lo que nos mostramos en nuestra investigación. Después de que el trabajo, estoy mostrando así, pero en esta línea que usted preguntó de los trabajos que te trajeron decisiones, en un gran estudio sobre la revacinación BCG, que también empezamos a incursionar por el estudio de la tuberculose, una enfermedad importante y que continúa siendo importante aquí en América Latina en general, en el mundo, y tuvimos la oportunidad de tener un momento en Brasil que era una decisión de usar una revacinación en niños, a seis años, en la edad escolar, siete años más o menos, y hubo una cuestión académica, la cuestión de los médicos, los epidemiologistas en Brasil, los pediatras, que fueron contra el Ministerio de Salud, entonces propusemos, fue una buena oportunidad, propusemos un gran estudio para clarificar esta cuestión. Entonces fue un estudio que nació de todo un proceso de discusión, que era un ensayo randomizado comunitario, pero que tuvimos la oportunidad de detectar algunas ideas metodológicas, de simplificación de un gran estudo de viabilizar un gran estudo para testar una tecnología era un estudo que necesitaba la amostra tenía que ser muy grande porque, aunque la tuberculosis siendo una enfermedad importante era una enfermedad relativamente rara se basara en términos de número entonces necesitaba números exorbitantes para hacer una investigación que fueron de 300 mil crianças pero usamos toda una estrategia de coleta de información, de monitoreamiento que usaba el propio sistema de salud para eso y sin perder las cuestiones centrais del método de la randomización, por ejemplo y del uso de la randomización como un método essencial en este tipo de investigación experimental entonces esto viró un estudo importante y como el resultado fue la no demostración de ningún efecto de la revocación y eso generó una decisión del ministro de suspender la revocación que fue una acción que raramente acontece una decisión cuando se pregunta lo que influye a la decisión a veces es difícil porque nuestro comportamiento es medio difuso en este caso es muy claro que realmente un estudo que terminado el estudo genera una acción de revocación de una norma además de tener un impacto imenso internacional porque fue el único estudo que existe en esta temática en esta faixa etaria entonces le hubo una referencia internacional para las decisiones de otros países de no revocinar entonces hoy no hay más ninguna discusión si la revocación es válida o no porque este estudo tuvo un impacto realmente bastante influente de consolidar la idea de que una dose de vacina BCG no tiene efecto booster como se tiene otras vacinas entonces actualmente estamos trabajando mucho en la asma en esta área no tenemos ninguna recomendación pero nos consolidamos algunas ideas de la asma es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad es una enfermedad que tenemos que nos demostramos que la asma no es una enfermedad no es una enfermedad en la América Latina que es una enfermedad de otra origen entonces está bien consolidado este concepto y mientras que la alergia tiene sus explicaciones y la asma tiene otras explicaciones entonces estamos en un momento más o menos que conseguimos diferenciar estos dos procesos y ahora intentar desvendar un poco las entranas de estos dos mecanismos y respecto de su experiencia personal y profesional en el marco porque en los años en que usted desarrolló su carrera profesional Brasil fue un lugar sumamente importante para el desarrollo de la salud colectiva de la salud pública en un inicio entonces ¿cómo fue su vínculo con el movimiento de reforma sanitaria brasileña con los referentes de ese movimiento un poco su conocer su experiencia respecto de eso? fue bastante grande porque desde el inicio soy miembro de Abrasco tengo una participación nativa en Abrasco a pocos años atrás fui ícone y vicepresidente de Abrasco pero yo tuve una participación mayor dentro de Abrasco en el movimiento de la epidemiología esa fue mi inserción mayor en la hora que Abrasco resolve y decide que las tres áreas constitutivas de salud colectiva epidemiología planejamiento ciências sociales se organiza a comisión de epidemiología que tiene algunos antecedentes en el inicio que Abrasco es formada en 1984 hay un primer encuentro nacional de epidemiología que participaron de lideranzas importantes y tal que fue en el río de janeiro en el estado del río de janeiro y que reunió todo el proceso que va a desencadear el avance y el desenvolvimiento de epidemiología en el brasil yo fui miembro de la comisión por muchos años de la comisión de epidemiología coordenei la comisión por algunos años participei de momentos estratégicos de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión algunos como participante otros como coordinador de la comisión y fue o sea participei de un proceso de crecimiento y expansión de la epidemiología en el brasil de transformar la epidemiología que era apenas un núcleo de personas se identificaba una pequeña comunidad y transformar todo un movimiento nacional intentando entender como la nuestra batalla en la época era exactamente mantener la epidemiología como parte constitutiva de la salud coletiva que pudiese no se separar como acontecia en muchos países europeos incluso en América Latina comenzaron a crear sociedades de epidemiología Espanha tiene sociedades de epidemiología y nosotros nunca aceptamos eso apesar de sermos un grupo razoamente poderoso dentro de la Brasco en la época porque éramos el brazo más científico de la salud coletiva en el sentido de las referencias científicas traducionales nosotros teníamos condiciones de propugnar y formar que la epidemiología continuase como parte de la salud coletiva hoy hoy considera que es algo naturalizado hemos conseguido y no está más no está naturalizado no está naturalizado tem tensión yo creo que se amplificó porque antes era mucho en cuestión solamente un cierto de territorialidad de poder de tal y hoy hay algunas tensión epistemológicas más claras porque en paralelo otros grupos de salud de salud de salud de salud se fortalecer se fortalecer el campo de ciencias sociales y y tienen tensión yo creo epistemológicas hasta más problemáticas de lo que tiene no pasado entonces en cuanto yo creo que es eso es parte del proceso de desarrollo en cuanto se crees en que se resolvido sus problemas se cria novos se vence algunos y crea otros en entonces en un momento de nuevos problemas que están aflorando esos problemas que se amplificó en la distribución de recursos internos como en un área por ejemplo el GNPQ tienes bolsas etc como se distribuye dentro de los varios campos, entonces hay una tensión, porque muchos hacen que los epidemiologistas tienen más que otras áreas, entonces estas cuestiones dentro de las posgraduaciones, hay tensión, entonces hay mucha lucha para ser feita para mantener la unidad de un proyecto de salud coletiva, yo creo que aún no está consolidado este proceso, yo creo que va a haber mucha cosa para ser feita para una transar ahí una teia epistemológica, teórica que unifique, yo creo que está mucho longe de eso aún, yo creo que por lo contrario están viviendo momentos de tensión porque están entrando en la área, por ejemplo, de las ciencias sociales, hay muchos grupos que no tienen tradición de salud coletiva que viene de las propias ciencias sociales, es una novidad y eso genera tensión propias y tensión que evidentemente pueden ser superadas, pero necesitan ser mucho discutida y enfrentada. Es muy interesante porque mi pregunta apuntaba exactamente ahí, digamos, a cómo sostener a lo largo del tiempo una concepción como la de la salud colectiva que sin duda genera también dificultades, me parece que es muy interesante conocerla para nosotros, es muy interesante conocer conocer la experiencia de Brasil, de sus propios referentes, digamos, porque en alguna medida Brasil ha conseguido un desarrollo que en alguna medida para nosotros es una referencia, entonces me parece que es muy interesante su colocación en ese sentido, es algo que debe ser bien reflexionado. Una cosa más, Mauricio, cómo fue, por lo menos desde su visión, en este proceso, digamos, de desarrollo, cómo fue consolidando institucionalmente sus avances, fue armando grupos de estudio, fue vinculándose con otros referentes de otros países, de otros lugares de Brasil, de otros países, en fin, cómo fue consolidando su propio trabajo para lograr cierta institucionalidad que diera sostén a lo que iba consiguiendo desarrollar. Yo creo que primero fue el propio desenvolvimiento institucional del instituto, del antiguo departamento, esa transformación en la institución colectiva. ¿La transformación fue en qué año, 94 o 90? Es, 94, 95 que fue creado el instituto oficialmente, pero antes del instituto ya había pós-graduación, había un departamento de medicina preventiva, donde trabajábamos en el departamento que era ligado a la Facultad de Medicina. La creación del instituto cria, en términos físicos, mejores condiciones, porque nos mudamos en un determinado momento para un espacio mayor que la Universidad concedió. Entonces, eso mejora las condiciones de habitaación de grupos. En el sentido de mi grupo, específicamente, no sentido de mi grupo, específicamente, es una... es una... no es una estrategia, no sé bien, no es una cosa tan planejada, es una estrategia como se planeja en todos los detalles y tal, tal vez. Pero, primero, era una idea de crear una estabilidad, que es un entendimiento de que la ciencia es una cosa de largo plazo, no da para hacer ciencia, no es una cosa de amparación, tiene que crear una estructura de largo plazo. Entonces, hay que buscar personas que se aline, que tengan cosas en común para... y fue agregando en el grupo algunas personas, que hoy mantienen en el grupo, algunos profesores, que era el cuerpo más estable de la Universidad, para que estas personas, cuando nacen, partilhassem cosas, ¿no? Y la ciencia de un doctorado, que era la existencia de un programa de pós-graduação, eso hizo con que estudiantes estivessem presentes, ¿no? Entonces, esta es la masa donde se va a movimentar como todo proyecto académico, ¿no? Y la idea era como se da continuidad a eso, ¿no? A esa cierta estabilidad académica que las personas, los estudiantes, pasan, ¿no? Pero, ellos son, a veces, muy esenciales para la continuidad del proceso, para ir ligando las cosas y después tener una historia, ¿no? Porque yo me gusta mucho de historia, ¿no? Yo tengo... Historia no es de historia disciplina, no es de contar historia, ¿no? Yo creo que... Yo me gusta de las áreas que yo participei, donde tengo una historia después para contar, ¿no? Para mí es más que la aplicación de un método o de una cosa, es más la historia que queda del proceso, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en el webinar, ¿no? Voy a hablar de la ASBA, voy a contar una historia, ¿no? Que es nuestra investigación en este campo, ¿no? Quer dizer, como es que se movimenta, ¿no? Que ahí, una de las características de las relaciones del grupo fue un intenso, ¿no? Coisa de consolidación interna, de una conexión, de una red, ¿no? Y esta red fue muy disciplinada, ¿no? Si se nota en mi historia, yo publiquei con... Desde físicos, economistas, matemáticos, estatísticos, antropólogos, sociólogos, ¿no? Entonces, yo tengo... Y claro, cada publicación, o cada proyecto, o cada cosa que se hace con estas personas, son oportunidades de aprendizaje, ¿no? De lenguaje, de pensado, ¿no? Entonces, yo creo que es un patrimonio que tengo, ¿no? De hablar, ¿no? Que es una de las cuestiones que hoy quiero desarrollar más, porque la mayor parte de las experiencias interdisciplinarias son experiencias que las personas hablan sobre, ¿no? Pero yo creo que puedo hablar de mi vida interdisciplinar, ¿no? Y de la noción de ciencia como un conjunto complexo de lenguajes, ¿no? De formas de pensar, de hablar, de traducir el mundo, ¿no? Que al yo tener convivido con diferentes personas, con diferentes formas, diferentes pensamientos, amplifica su idea de lo que es el mundo, ¿no? El mundo en la ciencia, ¿no? Y como fruto de este trabajo, está registrado en diversas publicaciones, trabajos y tal. Entonces, esa es una característica nuestra, entender que muchos de los problemas que investigamos necesitaban de otras incursiones fuera del núcleo de la epidemiología, solo de estrategias metodológicas, necesitaban de otras complementaciones. Y ahí nosotros tuvimos algunos grandes proyectos que envolveran más personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante unos proyectos grandes que tuvimos en el grupo, fue la avaliación del Bahía Azul, que era un programa de saneamiento en el Estadio Salvador, pero que tuvimos la oportunidad de acoplar esto con un programa y un núcleo de excelencia en estudos de diarreia que el CNPQ nos concedió, ¿no? Entonces, fue un momento increíble de amplificación de las cuestiones, ¿no? Porque nosotros, en aquel momento, establecemos para estudiar diarreia siete grandes subnúcleos de investigación, ¿no? Entonces, desde que se envolvía desde cuestiones de gente infecciosa y tal, hasta cuestiones antropológicas, cuestiones económicas, ¿no? Entonces, hubo una amplificación grande de chances de conversas y de interacción interdisciplinar muy grande, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia importante para el grupo, ¿no? Esta cosa tanto de amplificación de las conexiones, ¿no? como de conexiones diversificadas, ¿no? Y, claro, estas conexiones fueron también, ¿no? Algunas delas son más estáveis, otras son más, ¿no? En torno de cuestiones más puntuas, ¿no? Pero siempre con una visión dialógica de tener una, ¿no? En que el otro también ganha con esto, ¿no? Entonces, creo que muchos de mis parceiros son más epidemiologistas hoy que eran antes, ¿no? Entonces, eso es importante, personas de ciencias básicas, ciencias que pensaban más en las cuestiones populacionales que pensaban antes, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos aprenderon un poco en este proceso, ¿no? Y también, mi entendimiento de que la gran cuestión de epidemiología y el gran desafío de la epidemiología, es un poco de que hoy es una cuestión que yo no sé cuánto eso está consolidada en la salud coletiva, ¿no? Es... Nos estudamos las relaciones entre el ambiente, el contexto y corpos concretos, que somos nosotros, ¿no? Que tenemos una biología, tenemos una... Sofre agresiones, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, una parte del nuestro esfuerzo académico es un poco entender estas interrelaciones, ¿no? 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 Y, ¿no? ¿no? Y, para eso, era importante entenderte varias lenguajes, porque eso no tiene, ¿no? 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 nuevas lenguajes, por ejemplo, en la formación de salud coletiva, de graduación, creo que hay que tener una formación hoy en biología, pero no biología tradicional, no morfología, sino la biotecnología, la genómica contemporánea, las cuestiones que están en debate de aquí para frente y que están en la base, inclusive, del desarrollo de nuevas tecnologías, tecnologías que van estar en el campo de salud y que tenemos que, de alguna forma, tratar con ellas, vamos tener que conviver con ellas. Entonces, la formación de salud coletiva tendría que incluir más esos espacios y esas conexiones, ya que son lenguajes complejas, lenguajes que tienes que un poco conviver para entender el otro, si no, a gente fica sin hablar, y que es una de mis preocupaciones, incluido dentro de la salud coletiva, cuando coloquei la cuestión de epidemiologías sociales y tal, creo que hay que tener más interacción para aprender mutuamente las lenguajes, las deficiencias, las necesidades de complementariedad de los otros, de uno y otro, para poder haber comunicación. Si no, yo creo que puede haber, puede haber, puede haber fraturas en salud coletiva, que es un proyecto que originalmente era muy simple, pero está se tornando un proyecto inmenso, complexo y que, si no hubiera una búsqueda, que es una búsqueda casi epistemológica y epistemológica de consolidao de esas diferencias, que esas diferencias pueden se transformar en fraturas mayores y tal, yo creo que es un desafío. Profesor, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Profesor, muchas gracias.